¡Sí, no! Dios mío, mis amigos, ¿verdad? ¡Hola! ¿Qué es? Quería salir en tu blog. Miren, en este mes. Mira, Fro también quiere salir. ¿Quieres salir? Está haciendo sus apuntes muy responsable el chavo. Es que yo igual, pero... Y este mes también. Ya me toca el que pone. Es Hola, somos Fé, Sara y Frodo. Y esto es... Quédense bien. Y sale solamente. A ver, es así, ahorita. No, no, no. Tres horas más tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Falta como media hora. Creo que van a esperar a que anochezca para las luces. Porque hay varias luces. Ahí están en presionarla. ¡Hola! ¡Ay, la que bonita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con otra, una nosadera bien linda. Nuevo OVNI. Sí, yo solo me tengo que la metamos en sesión de fotos, porque sí. Espero que no haya salido bien. Yo también. Les explico, voy a salir dos veces, una con este outfit completo, que es de Holly Step. Y en la de Abercrombie me tengo que quitar esta y poner una negra para solo pasar con los jeans de Abercrombie. Ya entendimos, me quiero comprar esta. Para Nueva York, así también va a haber vlog de Nueva York. Ya les spoileé el de los navideños y Nueva York. No hombre, se viene. ¿Por qué? Andy también va a ir a Nueva York. ¿Ustedes creen? O sea, no, pero las dos veces se van a Nueva York en diciembre. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Ninguna. Vamos a más como Navidad y Andy va a más Año Nuevo, aunque va a seguir lo de Navidad, la verdad. Sí. Bueno, ya fue primera llamada, ¿no? Sí. Lo bueno es que ya calenté, salí listísima. Que me contraten al 55. A ver, sí. ¿A decir de verdad? No. Vamos a hacer el cambio porque tengo que salir con la otra. Mucha rota. Así me la paro. Primer cambio básico. Mister, nunca me he visto de negro. Y bueno, para arrancar, el Vercrombie & Fitch. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!